Nuestra etnia se enuncia y caracteriza por elaborar y tejer el más fino sombrero volteado. Mi nombre es Domingo Germán Ortiz Salgado, alcalde del municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba. En cuanto a agua potable y saneamiento básico, hemos construido ocho microacuaductos rurales, especialmente en los centros poblados de los corregimientos de San Juan de la Cruz, Nueva Estrella, Esmeralda Sur, Santander de la Cruz, Molinas, Barbacoa, Sabanal, Guaymaral. Igualmente, en el corrimiento de vidales, flechas y bombas. También se han construido en estos tres años 500 unidades sanitarias. En lo que respecta al área urbana, hemos ofrecido un plan de vivienda, un plan de mejoramiento de vivienda de 30 soluciones en los barrios Buenos Aires, San Pedro y El Olivo. También, desde el año 2008, perdón, desde 2009, nos vinculamos al plan departamental de agua. Antes de concluir este año, tendremos el servicio de agua potable cinco días a la semana, con ocho horas diarias. Hemos logrado una cobertura del 99.7 por ciento, atendiendo en gran parte nuestra población indígena. Igualmente, en otros programas de salud pública, más específicamente, en nutrientes, de desnutrición infantil, se creó el primer centro de recuperación infantil en el departamento de Córdoba. Atacando, buscando, focalizando la desnutrición infantil en nuestras comunidades indígenas. Hoy esperamos estar cerca del 20 por ciento de cobertura a nivel de recuperación nutricional. Otro programa de importancia es el programa de reproducción sexual, el programa de salud sexual reproductiva. Con este programa de salud sexual reproductiva buscamos, a través de charlas y capacitaciones, para erradicar la mortalidad materna en nuestro municipio, apoyado, obviamente, con saberes ancestrales de nuestras comunidades indígenas, de nuestras bacterias, como se dice tradicionalmente, en nuestro municipio. Otro programa de importancia es el de salud infantil. Con esto, en los años 2009 y 2010, alcanzamos el 100 por ciento de cobertura en vacunación. Para lo que va a ser recorrido del 2011, hemos alcanzado también una cobertura por encima del 90 por ciento. Y esperamos en el mes de diciembre mantener esta cobertura del 100 por ciento. También se han adelantado campañas como son la recolección de inservibles, educación casa a casa, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vectores, como son el dengue y la malaria. Con este último programa, hemos obtenido un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud Departamental, como un municipio que es pionero en esta campaña de erradicación de vectores. En el sector de educación, hemos mejorado los ambientes de aprendizaje, con la construcción de 41 aulas escolares, 11 restaurantes escolares, 4 laboratorios de física y química para las dos instituciones educativas del municipio. Igualmente, hemos mejorado, hemos disminuido la excepción escolar con políticas, con estrategias de implementación de transporte público, con la entrega de bicicletas a estudiantes del sector rural. Y este año, se consiguieron o se compraron dos bucetas, una para la institución educativa Aterojochoque y otra para la institución educativa técnica de Cerro Vidales. En lo que respecta a materia de educación propia, hemos desarrollado la etnoeducación. Con esta etnoeducación buscamos fortalecer nuestra cultura propia, la cultura indígena senú. Con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, hemos desarrollado 11 talleres dirigidos a fortalecer el proceso etnoeducativo en el municipio. Igualmente, se han editado varios textos que buscan fortalecer la educación propia y recuperación de la tradición indígena del pueblo senú en el municipio de Tuchín. El deporte y la recreación son dos pilares fundamentales en el plan de desarrollo municipal. Aquí se ha generado, se ha focalizado a la población infantil con la creación de la escuela, del centro de iniciación y formación deportiva dirigido a niños y niñas del municipio. Con esto buscamos generar disciplina deportiva en béisbol, microfútbol, y fútbol de salón. Hoy, orgullosamente, tenemos participación de equipos en la ciudad de Montería con excelente presentación. Por otro lado, también se ha dirigido a la población adulta, generando programas de musicoterapia destinado a mitigar los espacios de recreación en los adultos del municipio. Se construyó en el corregimiento de Nueva Estrella un polideportivo. En ese polideportivo, en sus zonas, en sus senderos peatonales, se observan la réplica de las pintas que identifican o que se tejen en nuestro sombrero volteado, símbolo cultural del pueblo senú. En mi primer gobierno gestionamos la construcción de la Biblioteca Pública Municipal. Esto con el apoyo del gobierno de Japón y el Ministerio de Cultura y recursos propios del municipio. También, con el recaudo de la estampía del adulto mayor, se construyó el centro para el adulto mayor del municipio. Aquí atendemos una población de 60 adultos con ración preparada, o sea, almuerzos. Igualmente, hemos implementado en el área rural, llevando este programa a más de 500 adultos con ración entregada, o sea, se le lleva el paquete y ellos la preparan. También, en el sector rural, hemos recuperado más de 50 kilómetros de vías terciarias, con la construcción de seis puentes y también con la cofinanciación del Instituto Nacional de Vías. Para este año, aspiramos a rehabilitar la vía, la arteria principal de la vía que conduce Tuchín, Vidales, Flecha, Bomba, y también la vía de Nueva Esperanza, Cruz Chiquita, San Juan de la Cruz y Tolima, con una inversión superior a los mil millones de pesos. Por otro lado, hemos gestionado con el gobierno departamental la construcción de aulas escolares. También, con el proyecto Computadores para Educar, hemos dotado de computadores a más de 20 centros educativos a lo largo y ancho del municipio. También, en materia de fortalecimiento institucional, hemos logrado, con el acompañamiento de la Fundación Productos de Colombia, abrir un gran proyecto de fortalecimiento, que consiste en un programa de microcrédito para las familias artesanas del municipio. Con esto, buscamos mitigar el famoso préstamo ese de pagadiario o gota a gota, que llevamos aquí comúnmente en la costa. Por otro lado, con los artesanos, también hemos adelantado un programa de proyecto OVOC, que consiste en desarrollar un gran complejo industrial. Aquí también se rehabilitó, se recondicionó el pabellón de las carnes y la reubicación de todos los vendedores ambulantes en el sector del mercado público del área urbana del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!